Colombia, la más educada. El presidente Juan Manuel Santos, junto a la ministra de Educación Gina Parodi, dieron la bienvenida a los 200 nuevos formadores extranjeros quienes se unen a la estrategia Colombia Bilingüe. Ya no será un privilegio solamente para los colegios de édite, será un derecho y también un privilegio de los colegios públicos. El programa busca que estudiantes de noveno, décimo y once logren comunicarse efectivamente en inglés. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda son algunos de los países de donde provienen los 350 formadores extranjeros que hacen parte de la estrategia de la que también se beneficiarán 35 miembros del programa Soldados Heridos en Combate. www.mineducacion.gov.co. Estamos haciendo de Colombia la más educada.